Todo cambia, si damos lugar, es tiempo de una inclusión real Todo cambia, si damos lugar, es tiempo de una inclusión real ¿Te acuerdas de ese partido que miraste en el banco? Que la ves en un trabajo, en la que nunca te escucharon Esa obra de te gato, en la que fuiste un decorado Cuando te contrataron, para estar ahí parado Que te inviten a una fiesta, eso es diversidad Pero inclusión, es que te saquen a bailar Estar de verdad, la oportunidad de mostrar todo lo que puedes aportar Todo cambia, si damos lugar, es tiempo de una inclusión real Todo cambia, si damos lugar, es tiempo de una inclusión real ¡Gracias!